Un fragmento de la orilla del río lo convirtieron en un lugar para aprender. Justo en el cruce de las calles Córdoba y Paseo del Río, bajo los árboles, alrededor de una mesa, adultos mayores estudian. Cada jueves de 10 de la mañana y hasta el mediodía, los adultos se reúnen para ser preparados por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Nosotros estamos aquí, es un punto de reunión para personas mayores de 15 años que tienen terminar primaria o secundaria. No tienen ningún costo, personas que no sepan leer y escribir, venimos por parte del INEA. El centro aquí es todos los jueves de 10 a 12 del día. Este espacio se eligió de acuerdo a las necesidades de las personas cercanas a esta zona. Porque aquí las personas solicitaron que hubiera alguien que viniera a darles el apoyo por la zona, porque como está despoblado y aparte que se sienten que son personas mayores que ya no saben aprender, pero en realidad sí, mira que va muy rápido, le hacen muchas ganas. Para ser parte del grupo e iniciar con sus estudios de primaria, es necesario presentar copia de acta de nacimiento y de CURP. Para continuar con la secundaria, a estos documentos incluya la copia del certificado de primaria. Las clases son gratuitas y aproximadamente en un mes se termina cada módulo. Central Noticias, Bernadette Gómez.